Este año ya son incontables la cantidad de celulares que han sido lanzados al mercado cada uno de una marca diferente Obviamente la que más han lanzado celulares a este mercado en este año 2022 es obvio que ha sido Xiaomi Pero en particular hay celulares del año pasado como esta joya de la que voy a hablar en este video anunciada el año pasado Que valen muchísimo más la pena por su precio y por su calidad que los celulares de este año Y si quieres saber cual es el gama alta que tiene un precio por debajo de gama medias de la actualidad Pues te invito a que te quedes en este video como siempre mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto Ya tengo rato sin decir esto Antes de comenzar con este video como siempre te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de Youtube Es totalmente gratis y realmente ahorita no hay un motivo por el cual debas hacerlo Así que hazlo si te da la regalada gana Además de dejar tu like Ok volviendo con el tema principal del video El celular del que hablaremos a continuación no es otro más que uno que pertenece a la grande y popular de China actualmente Xiaomi y estoy hablando específicamente del Xiaomi 11T Pro Pero ya vaya vaya va antes de que cierres el video porque ya sabes que este celular tiene un excelente precio Déjame decirte las características y las especialidades lo bueno y lo malo que tiene este dispositivo móvil No cabe duda que es un estúpido Pues vamos a comenzar repasando su diseño que está basado más que todo en aleación de aluminio Y que cuenta con certificación y resistencia al agua y al polvo IP53 Una característica bastante particular puesto que ya sabemos que Xiaomi no nos tiene acostumbrado a incluir certificación de resistencia al agua y al polvo En la mayoría de sus celulares Que si bien no significa que este celular sea sumergible y puedas meterlo debajo de una profundidad no tan considerable sin dañar sus piezas Lo que si lo hace es en un teléfono resistente a salpicaduras Algo realmente útil a la hora de bañarse porque no creo que nadie quiera meter su celular debajo del agua Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma La diagonal de este dispositivo es de 6,67 pulgadas con un panel del tipo Super AMOLED que alcanza resolución Full HD Plus Este mismo panel cuenta con una taza de refresco capaz de alcanzar los 120 Hz Y una taza de respuesta táctil capaz de alcanzar los 480 Hz ¿Qué rayos es esa cosa? Este cuenta con Always On Display, compatibilidad con HDR10 Plus Tiene un panel con una paleta de colores de 10 bits, compatibilidad con el espectro DSi P3 Y está recubierto por Corning Gorilla Glass 7 Victus En términos generales tenemos un panel bastante bueno como Samsung nos tiene acostumbrado Porque si, a pesar de que seas un fanboy de Xiaomi Las piezas de tu celular chino por excelencia no las suele hacer Xiaomi Sino que más bien se la compra a otros fabricantes que ya tienen más tiempo en este mercado Así que de la pantalla no tengo mucho que decir, es uno de los puntos más fuertes de este teléfono Aunque no el más fuerte Ese es el que hablaré a continuación Que no es otro más que el Snapdragon 888 Un procesador que a mi parecer me gusta más que el Snapdragon 8 Gen 1 Puesto que en potencia no están tan diferentes Pero donde si se diferencia es en la disipación de calor Puesto que este Snapdragon 888 no se calienta tanto como el Snapdragon 8 Gen 1 Así que si me preguntas a mi, yo preferiría un celular personal Mientras no tenga un sistema de refrigeración diferente al pasivo El Snapdragon 888 sigue siendo una mejor alternativa a día de hoy La GPU del celular es la Adreno 660 Y el teléfono cuenta con 8 GB de memoria RAM O 12 GB de memoria RAM con 128 o 256 GB de almacenamiento interno respectivamente La memoria RAM es del tipo LPDDR5 Y el sistema de almacenamiento es del tipo UFS 3.1 Lo que significa que en velocidades de lectura y escritura No vamos a tener problemas Donde tampoco vamos a tener problemas Es a la hora de navegar por la multitarea Aunque bueno, esto en hardware Ya sabemos que en software MIUI y Xiaomi suelen arruinar muchas experiencias Pero bueno, eso es tema para tocarlo más adelante Me siento estafado Este celular también tiene un sistema de refrigeración bastante eficiente Que sirve para mantener a raya las temperaturas de este tan potente procesador Obviamente, el celular cuenta con sensor de proximidad Uno de los problemas más frecuentes que tienen los celulares de Xiaomi Al menos en la gama media Pero ya por las características Vamos viendo que este celular está tirando más que todo a la gama alta Sobre todo si repasamos la batería Que son dos celdas de 2500 mAh Para convertirse en una sola Trabajando en conjunto De 5000 mAh Capaz de cargar hasta 120W de carga rápida Y aquí como punto negativo Tenemos la ausencia de la carga inalámbrica en este celular Porque así es Xiaomi nos lo ofrece como un gama alta A pesar de que cuando te diga su precio al final Te va a sorprender Pero en términos generales La batería dura el día de uso sin ningún tipo de problema Y si no eres exigente puede durar hasta mucho más Y cuando tienes 120W de carga rápida Es un sin sentido absoluto Porque carga el celular del 0 al 100% en menos de media hora Por lo cual la toma de corriente no va a ser un lugar que frecuentes Cuando tengas este dispositivo móvil Y vamos a repasar ahora las cámaras de este celular Que tiene tres sensores Dos hechos por Samsung Y uno hechos por Sony Los que son hechos por Samsung Son el lente principal de 108 megapíxeles Y el lente macro de 5 megapíxeles Por otra parte El lente gran angular de 8 megapíxeles Está hecho por Sony Y aquí tenemos la ausencia de algo muy importante Y es un sensor teleobjetivo Que es bastante eficiente en el día a día Y es que en calidad fotográfica Este celular al menos en su sensor principal No se queda nada por detrás Y si buscas un celular para la fotografía Este puede ser tu alternativa Obviamente el celular es compatible con las redes 5G No cuenta con jack de 3.5 milímetros Aunque si con chip NFC Y sensor infrarrojo Algo muy característico de Xiaomi El sistema operativo con el que viene este celular O bueno con el que salió Fue Android 11 Actualmente ya está próximo a ser actualizado Android 12 Y MIUI Obviamente tenemos MIUI 13 Bueno en cuanto al software Y la experiencia de MIUI Este celular no ha dado casi problemas Por su capa de personalización Tan inestable y repleta de bugs Aunque si es verdad Que puede que veas uno Que otro error tonto Que no te va a arruinar la experiencia de uso Pero bueno En Xiaomi ya sabemos que ese tema está ahí Y mucho menos te va a molestar Cuando te diga el precio de este dispositivo móvil Y es que lo puedes conseguir en Banggood Por debajo de los 470 dólares Y no solo en Banggood En la mayoría de países Este celular se encuentra también Con distintas ofertas Lo que significa que adquirirlo No va a ser ningún tipo de problema Ya que puedes hacerlo a préstamo Y no perder un riñón en el intento Y si vas a tener un celular Que te rinda muy bien De cara a bastante tiempo Y ahora si familia Cuéntame Si tu no tuvieras un móvil personal Y tuvieras al Xiaomi 11T Pro En tu lista Lo elegirías por encima O pondrías otra alternativa Mejor que este celular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!